¿Qué es la familia de los adultos mayores? Los adultos mayores en pareja y el dinero, ¿ok? Este es un deck muy especial para todos ustedes y me indica aquí, amigos de Pisces, de que tienes una familia que solamente te pide dinero, solamente te busca porque tú le representas algún tipo de beneficio, de ayuda. Algunos de ustedes dirán, pero yo no tengo tanto dinero, yo no tengo una mansión, pero ¿sabes qué tienes? Tienes siempre comida en tu casa, siempre tienes algo que tomar en tu casa, siempre tienes un techo en tu casa que ya es tuyo. Entonces tienes aquí una persona o alguien de tu familia que solamente te busca por dinero. Las energías entonces en cuanto a la familia es que la familia te ve a ti nada más como una fuente de ingresos, de dinero y de apoyo para ellos. Que puede ser algo bueno si eso es lo que piensas tú o puede ser algo negativo dependiendo entonces de tu estado mental. Me indican mis guías también de que puede ser una mujer, puede ser una hija tuya, quien es la que constantemente está en búsqueda de apoyo tuyo, que te pide, que quiere todas las cosas que tú tienes, que siempre está tratando de encontrar algún tipo de luz a través de ti y que siempre está constantemente pidiéndote a ti como madre. O puede ser incluso a ti como padre, está siempre pidiéndote que necesito dinero para esto, que necesito dinero para lo otro, que necesito comprarme esto, que mi hijo esto, que mi hijo le falta, que mi hijo no tiene, que mi hijo sí tiene. Entonces, un poquito cansado esa situación. Entonces eso es con respecto a la familia. Tienes esta persona que constantemente te está pidiendo, te está pidiendo, te está pidiendo, ¿ok? Con respecto a aquellas personas, adultos mayores, de Pisces, que están solteros, en el amor. Ustedes están en una posición en estos momentos en la cual ustedes toman la decisión de a quién quieren en su vida y a quién no. Ustedes le han metido varias patadas en el de atrás a hombres o mujeres que han llegado a su vida simplemente por el interés de quienes son ustedes o por el interés de las cosas que ustedes tienen. Puede que algunos de ustedes tengan una casa en el interior de su país, en las provincias, en las afueras de la ciudad. Una casa muy linda, una casa de campo. Puede que tengan un apartamento muy lindo en la playa. Y entonces algunas personas solamente se acercan a ustedes por estos beneficios que ustedes tienen cosas materiales. Entonces es algo similar a lo que está pasando con tu familia. Los guerreros de Pisces, adultos mayores, que se encuentran en una relación, van a sufrir un giro en esa relación de 180 grados. Las cosas van a voltearse de atrás para adelante. La situación ya no va a ser la misma. Esa persona que está con ustedes en su hogar va a necesitar un cambio. Y este cambio que puede necesitarse lo puedes estar sintiendo tú, que quieres alejarte de la persona con la cual tú estás en estos momentos en tu vida. O quieres que esa persona se vaya de tu vida. Puede ser tú la persona que estás sintiendo esta necesidad de que ya el amor se acabó y que esta persona a tu lado en realidad no te aporta absolutamente nada. O puedes ser la otra persona que está en tu vida, adulto mayor de Pisces, que quiere alejarse de ti. Y me aparece aquí de que hay interés por una persona adicional. Hay interés por alguien más. Eso es lo que está ocasionando entonces de que se suscite esa situación en la cual hay separación. Muy bien. Con respecto al dinero, la carta de la muerte aquí me indica, ¿sabes qué? Trabaja en tu testamento. Si no quieres en estos momentos empezar a hacer los cambios de títulos de propiedad o si no quieres empezar a hacer los cambios de las cosas que tengas tú en tu hogar. Autos, propiedades, joyas, dinero, cuentas bancarias. Todas estas cosas que tengas tú, me habla aquí la muerte en la parte de finanzas para ti, adulto mayor, de que tienes que entonces ponerte en las pilas porque tienes víboras alrededor tuyo que quieren tu plata. Tienes víboras alrededor tuyo que quieren todas las cosas de posesiones materiales que tú tienes. Entonces, puedes hacer dos cosas. O trabaja en un testamento. Tienes que hacerlo. Ustedes saben que mis lecturas y mis guías son bastante directos con estos mensajes. Así es que, gracias por estar en mi canal. Yo les doy el mensaje exactamente como me lo dan mis guías porque eso es lo que ustedes tienen que escuchar. Así de sencillo. Entonces, tienes que hacer dos cosas. O trabaja en el testamento para que cuando ya no estés en este plano terrenal, todo quede arreglado. O empiezas ya en vida a, ¿sabes qué? Traspasar las propiedades a los nombres de las personas que tú se las quieras dejar para que simplemente ya las cosas estén en las manos de ellos. Yo estoy seguro de que si tú vas a traspasar una propiedad a un hijo tuyo sobre una hija, es porque ese hijo tuyo es una persona que te ama y que tú le amas también. Y que obviamente no va a apropiarse de eso mientras tú estés en vida. Entonces, tienes que trabajar en esto. Tienes que trabajar entonces en dejarle tus propiedades a las personas que están en vida ya. O trabajar entonces en un testamento con un abogado reconocido. O con un abogado de tu confianza para que puedas dejar todas las partes de las finanzas claras en tu familia. Muchísimas gracias mis guerreros adultos mayores del signo de Pisces. Espero que disfruten de esta lectura. Déjenme saber en los comentarios si les gustan. Compártanlas. Dejen sus deditos para arriba para entonces yo poder continuar estas lecturas todos los meses. Si les gustan, las comparten y tengamos bastantes views, bastantes vistas. Entonces las continuaré para los próximos meses. Luz y progreso para todos ustedes, guerreros adultos mayores. Te decreto éxito. Mis guerreros de Pisces, quiero pedirles disculpas porque no saqué la carta de la salud. Así que se las voy a añadir. Les voy a incluir una carta más con respecto a la lectura para ver la salud. Esta es para la lectura de los adultos mayores. Así es que solamente la lectura de los adultos mayores es la única que va a tener esta lectura de salud. Así que voy a sacar en estos momentos tu carta para la salud. Pisces adultos mayores. Perdón. Tenemos el 4 de espadas. Para algunos guerreros adultos mayores del signo de Pisces, me están hablando mis guías de que algunos de ustedes están sufriendo de las rodillas. ¿Ok? En sus extremidades. Pueden tener dolores en las rodillas. Pueden tener dolores en las manos. Pueden tener algún tipo de artritis. Entonces es importante de que estés atendiéndote con el médico. De que estés visitando o estés siguiendo todas las indicaciones que te está dando el doctor. Para que puedas salir vencedor de todas estas situaciones que te están atacando en estos momentos en tu cuerpo. Son dolores en las extremidades. Son dolores en las manos, piernas, rodillas, pies. En todas las partes donde está la unión de los huesos. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esto. Tienes que tomar tu calcio. Tienes que ir a atenderte con el médico. Y seguir las indicaciones que te esté dando tu doctor. Recuerden que con esto respecto a la salud solamente es una guía. Es una información que me dan mis guías. Ustedes tienen que continuar sus tratamientos médicos. Y atenderse si están sufriendo de alguno de estos problemas de salud. Ahora sí, gracias. Que pasen un excelente mes. Luz y progreso para todos ustedes.